Que dice tu mirada, que cosa extraña tus ojos tienen Cuando miro tu foto, una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el criador de todas las cosas bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas hoy mis peticiones? Hiciste médicos para todos los males, pero ¿por qué no creaste uno? Que pueda curar un mal de amores Yo quisiera que la tierra girara al revés, para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte, ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho, como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores, de ballenatos y de acordeones Ella adorna tus calles, decile que le deseo que sea feliz Que la última canción que compongo, que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra, pa' olvidarte de mí Teniente Gustavo Niño Flores Gracias Laura Natalí, inicia bonita La gente me critican Porque ahora ya no soy barranero con tu partida negra Siento más frío, muero en silencio Cuida bien mis retaños, porque tú sabes que yo lo quiero Pero Dios mío, Dios mío, dame fuerza pa' continuar con este canto Recuerdo un mes de octubre, tu cumpleaños Te juro que trato y no he podido buscar el remedio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De ballenatos y de acordeones Ella adorna tus calles Decile que le deseo que sea feliz Que la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí